Muy bien, en esta ocasión continuamos platicando acerca del potencial eléctrico, esta vez con lo que tiene que ver con la parte de gradiente del potencial eléctrico. Bueno, si recordamos un poco, el gradiente es la relación de cambio del potencial eléctrico con respecto a la distancia. Cuando hago referencia a distancia, me refiero a un sistema de coordenadas generalmente cartesianas, en donde este gradiente indica más que todo la dirección de la tasa de cambio del potencial del campo eléctrico, donde es mayor en función de su distancia. Tenemos el siguiente ejemplo, el potencial eléctrico en una región está dado por, el potencial va a ser igual a 3x al cuadrado más y menos 4 menos 5xy al cuadrado. El potencial eléctrico y los componentes del campo eléctrico en A son, muy bien, si nos fijamos acá nos están dando lo que vendría siendo nuestro punto x, y y z. Y si queremos encontrar lo que vendría siendo el potencial de A, este va a estar dado por el potencial eléctrico que me dieron, que vendría siendo como mi función, la escribimos, 3x al cuadrado por y menos 4xy menos 5xy al cuadrado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir, y si nos fijamos no hay z en nuestra ecuación o en nuestro potencial eléctrico. Simplemente sustituimos 3 por x que vale 1 al cuadrado multiplicado por y que vale 0 menos 4 por 1 por 0 menos 5 por 1 por 0 al cuadrado. Si nos fijamos, 0 por cualquier número nos va a dar 0, 0 por cualquier número nos va a dar 0, 0 por cualquier número nos va a dar 0. ¿Qué significa eso? Que el potencial eléctrico con en A, en un punto A, va a ser igual a 0. Pero ahora me interesa a mí conocer las componentes del campo. Para poder conocer las componentes del campo tengo que utilizar las derivadas parciales. Es decir, el campo va a estar dado por la derivada del potencial con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. Voy a calcular cada una de esas derivadas parciales para poder encontrar las coordenadas del campo eléctrico. Comenzamos con la derivada con respecto a x, la derivada parcial. Tomamos como referencia, ¿qué cosa? Nuestra potencial. Recordemos que estamos derivando con respecto a x, que significa que y es una constante. Entonces me queda 2 por 3, 6. Y a este 2 se le resta 1. Entonces me va a quedar x y la y que queda como una constante. Menos 1. Aquí yo tengo la unidad aunque no la vea. 1 por 4, me va a quedar siempre 4. Y acá este 1 se resta con menos 1. 1 menos 1, 0. x a la 0 me va todo el número elevado a la 0, da 1. 1 por 4 me va a quedar siempre 4. Dejamos indicada la constante que sería y. y al cuadrado. Una vez que tengo la derivada parcial, con respecto a x, voy a sustituir los valores para poder encontrar su valor numérico. Es decir, ya sé que x vale 1 y que y vale 0. Entonces me va a quedar 6 por 1, por 0, menos 4 por 0, menos 5 por 0 al cuadrado. Todo número multiplicado por 0 nos da 0. Todo número multiplicado por 0 nos da 0 y todo número multiplicado por 0 nos da 0. ¿Qué significa? Que la primera coordenada del campo eléctrico va a ser 0. Ahora vamos a hacer la derivada con respecto a y. Ahora, ¿qué ocurre? La x se convierte en constante. Bueno, aquí tenemos la expresión por un poco más rápido. Entonces me quedaría, acá tengo 1 por 3, me quedaría 3. y está a la 1, menos 1, 0. y a la 0 es 1, por 3, 3. Bajamos la constante que sería x al cuadrado. Menos, estamos trabajando con y, está a la 1 potencia. 1 por 4, 4, 1, menos 1, me da 0. y a la 0, me da 0. Y bajamos la constante que sería x. Menos, 2 por 5, 10. 10, ahí está, y cuadrada le restamos 1, me va a quedar nada más y. y bajamos, ¿quién? La constante que sería x. Ahora simplemente voy a sustituir. ¿Qué voy a sustituir? Los valores 3. ¿Cuánto vale x? Recordemos que x vale 1. 1 al cuadrado, menos 4, por 1, menos 10, por y, que valía 0, y por x, que valía 1. Acá todo número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Acá nos va a quedar 1 al cuadrado, 1 por 3, 3, menos 4, por 1, 4. 3 menos 4, me quedaría menos 1. Y luego hacemos nuestra derivada con respecto a z. ¿Qué pasa con z? Como en nuestro potencial eléctrico ninguna tenía el valor de z, entonces todas se convierten en constantes, y entonces me va a dar el valor de 0. ¿Qué significa esto? Esto significa que las componentes del campo van a estar dadas por el punto, en el caso de x, 0, en el caso de y, menos 1, y en el caso de z, que me quedaría 0. Y esas serían mis tres coordenadas, 0, menos 1 y 0, x, y y z. ¿Qué pasa con z? ¿Qué pasa con z? Gracias.